Hemos venido trabajando, como ustedes lo ven, en estos últimos dos años, avanzando. Ustedes pueden ver fotografías del Hospital de Guaymas antes de este nuevo gobierno, como pueden verlo hoy, pero lo más importante, la primavera del 2014, próximo año, vamos a concluir este hospital con una inversión mayor a los 60 millones de pesos. Aquí estaremos inaugurándola, seguramente ustedes nos acompañarán, infraestructura, equipamiento, personal, por todos lados trabajando para que Guaymas tenga una mejor atención y salud.